Estamos en vivo. Activa voz, Héctor. Buenas noches a todos. Disculpas por los retrasos que hemos tenido. Han sido algunos problemitas técnicos, pero gracias al compañero Victoriano que nos orientó y nos sacó de este pequeño apuro, ya estamos acá. Bueno, el día de ahora tenemos un conversatorio. Me gustaría que lo hiciéramos algo muy casual, algo como de amigos y me gustaría que como primer punto nos presentáramos, ¿verdad? Así que les dejo la palabra y ¿quién quiere ser el primero en presentarse? ¿Puedo comenzar yo? Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, qué bien. Sí, adelante. Gracias, muy buenas noches a todos. Sí, la escuchamos. Gracias, muy buenas noches a todos y un saludo cordial de acá del municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango, en Guatemala. Es un saludo afectuoso, de hermandad a todos los que estamos en este momento, quienes están escuchando o viéndonos, pues un saludo de todos, de parte de los que estamos en esta reunión, hasta sus países a cada uno. Mucho gusto. Alfonso Nolasco Ordoñez, hablante de idioma maya quiché, a la orden. Adelante, Teyac. Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí con cada uno de ustedes en esta fiesta, Lenguas de Latinoamérica. Agradezco enormemente a nuestro hermano Héctor Martínez, nahuablante del Salvador, que a través de Mati, Tumachitican Náhuatl, estamos realizando este evento. Es un gusto. Yo hablo la lengua náhuatl del estado de Guerrero, mi país México. Y pues vamos a compartir aquí la palabra. Mucho gusto. Saluditos desde Zapopan, Jalisco. Saluditos desde Zapopan, Jalisco. Saluditos desde Zapopan, Jalisco. Muy buenas noches. Mi nombre es Juana Virgilia Chávez Sazo, originaria de Santa Lucía, Utatlán, del departamento de Sololá. Estamos viviendo en la capital por ciertos motivos de empleo y de superación. Y por lo tanto, estamos aquí y estamos depositando nuestro granito de arena. Y por lo tanto, estamos viviendo en la capital de Jalisco. Hay un dollars que nos llevó a cabo, que nos ayudó a cuidar de la vida y de que nos ayudó a cuidar de la vida, que nos ayudó a cuidar de la vida, que nos ayudó a cuidar de la vida, que nos ayudó a cuidar de la vida. A ver, no cruzamos. Adelante, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Petronila Pérez Velasco, hablante de la lengua mixteca, variante baja, de Santiago Moltepec, de aquí del estado de Oaxaca, del país México. Y mucho gusto estar con ustedes para platicar sobre las lenguas indígenas que anteriormente existieron y pues están por exterminarse y pues hay que revalorarlo y pues darle ánimo a otras personas que quieran hablarlo y los que también se avergüenzan de decir que tienen una raíz, pues aquí es el momento de invitarlos, ¿no? De hacerlos conscientes de que todos tenemos una raíz. Gracias. Martíos, buenas noches. Mi nombre es Erika Vázquez Flores. Soy originaria, nací en la aldea Chuatro, municipio y departamento de Totonicapán, más conocido como la tierra de las manzanas y el pino. Es un gusto para mí estar con ustedes y vamos a ir compartiendo seguramente no palabras, sino la vivencia propia de nuestros pueblos. Mucho gusto. ¿Voy yo? ¿Voy yo? No, no, no. ¿Voy? ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? Ah. Dere, Jordan, dere, Jordan. No, el signo yo le ignoge. No toca Jordan González Hidalgo. No, no chanitía ni canteel Tepetli, tokayoca alcomunga. No, 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 no. Buenas noches a todos compañeros, mi nombre es Jordan González Hidalgo, yo soy originario de la Sierra Negra de Tehuacán, Puebla, aquí en México, hablo el náhuatl y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo nuestras lenguas, nuestros proyectos, que en este sentido yo tengo un proyecto llamado Xipatlani en el que promuevo mi lengua y pues un gusto fortalecernos mutuamente. Saludos a todos, soy Francisco Pérez, aquí del pueblo Chu de San Mateo Xetatán de Huehuetenango, es bueno estar con ustedes esta noche y compartir, digamos, somos parte de lo que son de nuestras lenguas, ¿no? Entonces Mateo XXXXvingians Adelante Ceci Buenas noches, mi nombre es Cecilia y me alegra bastante estar acá con los compañeros y compañeras que desde hace ya algunos días y años hemos formado una linda familia y qué bueno escucharlos y verles otra vez, agradezco a la energía del día que es que nos permite hablar y que también representa la libertad y el aire y que nos permite escuchar el canto de las voces de cada uno y cada una de ustedes. Gracias. 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 compartir junto con ustedes y aprender juntos Adelante Beto activa tu micrófono Beto Mesa Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cuál y Juan? ¿Cuál y Juan? Muy buenas noches para cada uno quienes nos ven por este medio es para mí un gran gusto poder compartir con grandes personas para poder también conocer sobre los diferentes idiomas que existen en Latinoamérica es para mí un gran gusto también poder compartir las experiencias que podemos tener los saludos de Cantel Quetzaltenango Guatemala Muchas gracias Juan Carlos Che activa tu micrófono Carlos Muy buenas noches a todos yo soy hablante nativo del departamento de Alta Arapaz específicamente de San Pedro Carchá de Guatemala es un gusto compartir con ustedes para conocer las similitudes que usamos en nuestros idiomas y también la variedad de idiomas que existe en Latinoamérica que es una riqueza como ya decía nuestra compañera Cecilia es una familia que se ha creado desde hace poquito y es muy bonito volver a encontrarlos por este medio un abrazo a todos Muchas gracias Carlos Héctor Buenas noches amigos mi nombre es Héctor Martínez y yo estoy muy feliz de que todos ustedes estén acá yo estoy feliz de estar acá y como dicen algunos compañeros verdad nos hemos vuelto amigos y esperamos que esta amistad continúe y podamos seguir creciendo como familia para que nuestras lenguas sigan visibilizando en internet y les agradezco mucho por haber aceptado la invitación Muchísimas gracias Héctor ¿Puedes darles la voz a Cecilia? Muy bien Cecilia Tuyuk Hola ¿Qué tal compañeros? pues como lo decía en mi anterior intervención estoy muy contenta de poder estar acá creo que hay otro compañero también de Calchiquiel y entre los quichés la diferencia no es mucha puesto que la madre de nuestro idioma es el quiché agradezco la presencia de Alfonso de Erika de Vicky quienes son quichés pero que sin embargo también poseen diferencias dialectales puesto que no estamos en el mismo lugar están en Toto están en Quiché están en no sé no recuerdo dónde está Vicky pero qué alegre poder encontrarnos acá creo que es muy lindo podernos encontrar y Coctijón Coctijón en Coctiquiel es Buenas noches es Xoca y a los compañeros y compañeras de quiché le agregan la B al final que es Xoca Up podríamos empezar a hablar un poquito de cómo decimos buenas noches en nuestros idiomas Petra cómo dices buenas noches en tu idioma en la palabra con lo que corresponde los saludos es en el mixteco donde nosotros hablamos digamos no podemos saludarnos directamente en buenos días buenas tardes o buenas noches pero sí como decir cómo estás este así decir o qué haces ¿no? cuando uno va llegando va encontrando a las personas yo va y yo así qué haces cómo estás te sientes bien eso es un saludo que permanece solamente ya sea en la mañanita en la tarde en la noche si uno va llegando en la casa de alguien o uno va encontrando a alguien buena noche bien no sé si llevamos un orden yo quiero compartir con no puede puede tomar la palabra don Alfonso ah gracias quiero compartir con la compañera Petronila de que escuché decir yo van yo van yo van y la palabra van la utilizan los mam el idioma mam de acá de Guatemala eh eh es del del verbo van o sea del verbo panic el verbo hacer y ella dijo y ella dijo yo van el van es del verbo hacer yo no sé si coincidimos es raíz del verbo hacer Francisca yo van yo van como estás como te sientes dentro de algo de sentir o que estás haciendo y si eso también hay similitud con quiche hasta gente cabano hasta gente cabano ahí va el van el van el van la ve ve alta glutarizada a n aquí aquí dejo yo la intervención tal vez para que otro ingrese muy bien sí 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 eh eh don Alfonso y usted cómo saluda eh por la noche cómo dice buenas noches ah es una es oportuno compartir las tres formas de decir buenas noches eh buenas noches es cuando prendemos la luz ajá bueno nos saludamos todos porque ya entró la noche ya ya ingresamos al uso de de otra iluminación entonces decimos shock up shock up shock up shock up eso lo utilizamos al al encender la luz o al ingresar o llegar a una casa de noche pero sobre todo es quien quien llega pues saluda a menos que sea a menos que sea un menor quien está adentro el menor o la menor debe ser quien salude primero esa es la segunda ocasión de decir shock up la tercera es cuando ya nos vamos a acostar nos tapamos con la chamara y decimos en la oscuridad shock up como similitud a feliz noche es la tercera ocasión en que usamos shock up es mi respuesta don alfonso cuál es su su idioma quiche 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 de botejolas recuerdo que hay más compañeros de quiche creo que sería un buen momento hacer la comparación según la región porque tengo entendido que son de diferentes regiones de guatemala usamos aquí tres habemos cuatro quiche por lo que escuché juan juan es vecino entonces ahí no hay problema erica tal vez sería la que de repente tenga ahí alguna ligera variante que dudo que lo haya igual que juana juana la compañera juana virgilia chávez en ella todo te quedaría sí en quiche en chocacab buenas noches pues precisamente es como lo dijo don Alfonso no hay variante creo que en Totonitapán también decimos chocacab ¿verdad? chocacab es una palabra compuesta pero no se escribe de manera separada sino se escribe de manera en una sola ajá chocacab choc de entrar ¿verdad? ap de noche en una noche chocacab coincidimos al igual ¿quién es la otra persona que es hablante de quiche? bueno sí sí Juanita pues fíjese que de igual manera no no tiene diferencia sino que decimos chocacab chocacab pero sin embargo a veces hay problema con la escritura porque por ejemplo con Tata Alfonso a veces él de de buen corazón y yo le agradezco mucho que él me ha corregido en algunas ocasiones y le agradezco porque yo tengo un poco problema con la escritura y entonces chocacab chocacab como dice Erika a veces se escribe separado y en algunas ocasiones o en algunos escritos se escribe junto ese es el el problema que a veces he encontrado en algunos escritos chocacab chocacab tal vez si me permiten un momentito un así ligera intervención yo considero que coincidimos en el sentido de que la escritura es de una sola es norma podríamos decir según la la norma es describirlo en una sola palabra no se separa si alguien lo separa es porque todavía le falta un poquito para ir conociendo la escritura correcta es cierto que hay documentos donde resultan escritos separados pero es una es una falta de ortografía podríamos decir según la gramática normativa del idioma kiché muy bien la la primera compañera también que nos compartió cecilia tuyuk es hablante de kachiquel pero tengo entendido que hay otras personas que también hablan kachiquel las personas que hablan kachiquel tengo Javier Javier habla kachiquel Jacqueline no sé si nos pueden compartir si están por acá no bueno entonces tenemos también hermanos que hablan náhuatl y en el salvadores pasa muy comúnmente que confunden el náhuatl de ustedes con el náhuatl del salvador lo escriben con TL entonces creo que es un buen momento para hacer esta comparación verdad victoriano como saludan ustedes allá en náhuatl mexicano como dicen buenas noches bien muchas gracias héctor si hay varias formas este de saludos y despedidas una de ellas la más común que conozco que usamos es tlayohuajka tlayohuajka literalmente ya amaneció tlayohuajka o ye tlayohuak tlayohuajka hay otras formas también por ejemplo tlayohuaj o tlayohuaj o tlayohuaj y algunas también por calco por la influencia del español también decimos cualiyohuaj ahora no es un error es un calco digamos muchas lenguas tienen a calcar en este caso el náhuatl también ha sido influenciado mucho mucho por el español entonces tlayohuaj es la forma que yo saludaría a mi mamá mi papá o alguien de la comunidad allá en el norte de veracruz cualiyohuaj o buenas noches cualiyohuaj y cualiyohuaj sería una forma calcada pero es usual también tlayoh activa micrófono tlayat si caquis quema voy yo o quien sigue con tu saludo como saluda como dice buenas noches si bueno primero me gustaría comentar que en la variante náhuatl de acatlán guerrero que es allá mi localidad del estado de guerrero tenemos hoy día los saludos de en la mañana en la tarde y en la noche se dice cuentan nuestros abuelos que teníamos un saludo más que se usaba a mediodía lamentablemente ese saludo ya se perdió porque seguimos un patrón del castellano en las mañanas buenos días tlaneshtile en las tardes buenas tardes chotlaquile en las noches buenas noches tlapiable pero había uno que era muy especial diría yo que se usaba como a mediodía a la hora de comer que era tlacualispantile ese saludo hoy día ya no se usa quizás los más ancianos uno que otro recordador de este saludo todavía sepa pero los jóvenes lamentablemente ya no lo usamos eso es por un lado por otro lado los saludos muchas veces están en sus formas desgastadas sus formas cortadas sus formas simplificadas por ejemplo buenos días la forma completa es tlaneshtile pero como hablamos rápido y vamos a prisa por las calles ya nada más decimos en lugar de tlaneshtile cuatro sílabas ya nada más decimos neshtile lo que sucede ahí es que la forma completa tlaneshtile lo que pasó se redujo hay ahí un proceso de aféresis al principio de la palabra se le quita tlá y ya nada más se dice neshtile pero neshtile se reduce un más a dos sílabas neshtile entonces se nos hace más fácil y más práctico decir neshtile que tlaneshtile pero eso es en el habla como cuando sucede también en español decimos voy para allá en lugar de pues decimos pus en lugar de para acá decimos para acá lo que aquí valdría la pena también hacer para cultivar nuestra lengua sobre todo es tarea de los escritores los que hacen creación literaria de que se promuevan las formas completas pero bueno también se dice que en la literatura todo se vale que no importa cómo se escriba porque pues uno puede escribir en términos coloquiales y no pasa nada porque es literatura pero cuando se trata de un texto formal y si hablamos en el campo de la pedagogía de la didáctica a los niños a los niños se les tendría que enseñar la forma completa de nuestro lenguaje entonces es ahí donde debemos de pensar ventajas y desventajas de usar las formas cortas en lugar de las formas completas y pues es una tarea de todos porque creo que sucede en todas las lenguas es un fenómeno que sucede en todas las lenguas porque muchas veces las lenguas las usamos desde un punto de vista coloquial desde un punto de vista más formal cuando estamos en la comisaría en la asamblea lamentablemente yo ahorita no vivo en mi comunidad pero cuando yo vivía allá y cuando iba a las reuniones de la comisaría el lenguaje es distinto porque los señores se paran ahí en el escenario en la comisaría y utilizan un lenguaje muy ceremonioso un lenguaje muy respetuoso ante los demás y es donde salen estas palabras completas que muchas veces pues no lo oímos en las calles lo oímos más bien en las formas donde en los espacios o actos de habla donde se usan donde se usa el lenguaje quizás de forma ritualística o de forma política como en la comisaría entonces es este ahorita en mi primera intervención para no alargarme es compartirles esto de que muchas veces reducimos palabras pero habría que también impulsar las formas completas hasta aquí en el caso de los saludos muy bien tenemos también a Jordan que es hablante de náhuatl Jordan ¿cómo te saludas en la noche? Buenas noches este así bueno como han ido comentando yo creo que en cada lengua existen diversas variaciones ¿no? en cuanto a los saludos yo creo que en el náhuatl igual existen estas como que a lo mejor algunas formas concretas de saludar en general en mi comunidad en cualquier momento del día podemos emplear el nolti el nolti para mi comunidad es un es un saludo informal el cual puedes emplear con tus conocidos con tus amigos en cualquier momento por el otro lado está el chino el cual apegamos a una mayor formalidad hacia las personas mayores hacia personas desconocidas hacia personas de respeto por así decirlo entonces concretamente para la noche igual entre comunidades es un de distancia de 10 minutos existen variaciones en mi comunidad para decir este pues buenas noches directamente dicen yotliowak yotliowak ya anocheció entonces comúnmente se agrega antes ya sea el nolti o el chino por ejemplo para saludarlos a ustedes podría decir chino yotliowak agregó esos dos y pues estoy indicando que ya anocheció y en algunas otras comunidades hay vecinas emplean la palabra yotliowak yotliowak bueno refiriéndose igual a la noche concretamente Beto Beto Mesa Piale Piale hola a todos y a todas este pues yo soy de Veracruz igual que Victoriano entonces las palabras los saludos no cambian creo que ya lo dijo Victoriano que buenas noches para nosotros decimos cualiyuuali o puede decir podemos decir también este tlayuwa yatlayuwa es para saludar a alguien por ejemplo yo llego yo llego a una un vecino no sé llego y digo cualiyuuali o yatlayuwa es como un saludo pues no tiene no tiene mucha mucho cambio con Victoria el último que acabas de decir se parece mucho al saludo que nosotros ocupamos de hecho el saludo que nosotros ocupamos tlayuwa y me suena bastante similar y igual nosotros saludamos según el momento nosotros por ejemplo en la mañana podemos decir yek peina que es buena mañana o yek tunnel que es buen sol y en la tarde yek tiutak que es buena tarde o yek tayuwa buenas noches verdad pero si son más que todo como un calco del español no es no es digamos un saludo propio del náhuatl porque significa buen sol buen día buena mañana buena noche buena tarde también tenemos a los compañeros de vamos a ver eh creo que vamos a ver ah Carlos de su idioma es kekchi kekchi como como saludan en kekchi Carlos bueno en el idioma kekchi depende si la persona está sola para para decirle buenas noches o hay un grupo de personas cambia también cambia la manera de decir cuando se llega y cuando se despide o sea decir buenas noches de llegar y buenas noches de salir para si se dice buenas noches para una sola persona se le dice mashat eku mashat eku y cuando son muchos o para un grupo se dice mashesh eku mashesh eku ese ese buenas noches es de entrada es para cuando se llega a algún lugar verdad o cuando se llega a saludar a una persona y para salida digamos para ya descansar como dijeron algunos se puede decir de dos maneras toh kulachik que estaría traduciéndose al español como hasta mañana o feliz noche chat quark de que descanses no hay una traducción literal de buenas noches para despedirse sino que más se usa para decir que descanses hasta mañana o adiós verdad cuando es una sola persona se dice chat quark cuando son varios se dice chesh quark ahí se está diciendo buenas noches que descansen verdad esa es la manera de decir para el buenas noches si Michelle Michelle estará por acá ella es de habla Canjoval está Michelle no Francisco en ya 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 nos compartiste tu forma de saludar Francisco no ahora ahora no creo que con con Michelle es con quien compartimos con quien compartimos más vocabulario porque ella es Canjoval digamos más o menos entendemos pero entre los chugues y nuestro nuestro saludo creo que es particular pues buenos días buenas tardes buenas noches pero también creo que la frase que usamos en el chugues es hannigakol por ejemplo aquí está este amigo hannigakol es como literalmente cómo está tu estómago o cómo está tu corazón entonces hannigakol y luego agregamos en la mañana o qué vas a hacer o qué vas a hacer o qué vas a comer por ejemplo y en la noche qué hiciste en el día entonces después del hannigakol cómo estás entonces agregamos como esas esas preguntas depende si es muy rápido entonces qué vas a hacer o qué hiciste o qué vas a comer y después adiós o nos vemos que en este caso sería despedida es nos vemos o calcian esa sería la manera de despedir de nosotros los chugues de San Mateo porque hay otro variante del chugue que son los de Cuatán y bueno y si desconozco vamos a invitar a otro compañero a la próxima pero pero sí con ellos compartimos vocabulario y también los los canjovales eso es más o menos el hannigakol ese es como que como el de que más gusta hannigakol cómo está muy bien tenemos también a Tonolek Selim que él su idioma es com com se pronuncia Tonolek Tonolek activa tu micrófono Tonolek sí ahí está hola bien recién estuve ahí entro de nuevo para que me vean porque lo estoy haciendo con la cámara del celular y y en la compu estoy entrando con la compu ¿no? así que ahí estoy entrando de nuevo para que vean si es el idioma y la persona son com ¿no? los dos el com a ver si me ven en la camarita todavía no pero sí te estamos escuchando ah bien ahora vamos entonces si si com si se ve esto es com y com es la persona la persona es el com y el idioma también es com ¿no? sí para saludar en este caso para todo en general es un saludo de que no tiene un como un tiempo es la la no este no tiene un tiempo es como depende de digamos no hay un tiempo es decir la puede ser cuando te despertas al mediodía a la tarde a la noche después tienes sí específicamente saludar de como el buen día no es un buen día sino que cómo está tu día es eso ¿no? cómo está tu día no tiene un tiempo creo que también tengo una similitud con algunas hermanas a la hermana también que dijo es algo que como preguntando ¿no? sino que te dice cómo está tu día ¿no? es algo así me he preparado estos papelitos para mostrarles y también es el yakaya es hola hermano o hermana yakaya no tiene género ¿no? yakaya no tiene género después el género viene con el nombre de la persona ahí recién se identifica el género ¿no? este por eso el kong también tiene una similitud también de la hermana que no a veces algunos tiempos no no tiene como un tiempo de poder este decirlo esos días y después este am 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 ayem ayem va último porque este es como el yo es nuevo el yo casi nunca existió ¿no? porque como que cuando empiezan a a tratar este de individualizar aparece el yo nunca existe el mío el yo la propiedad sino que siempre fue más en comunidad siempre fue más este ¿no? la reciprocidad y todo eso y el yo es como que algo nuevo cuando este se trata de poder al menos bueno este individualizar ¿no? en todas formas creo que fue eso también el problema de la mayoría de la gente después que este empezaron a estudiar más ¿no? tener más nombre poner nombre propios y esas cosas ¿no? empezar a hacer salud bueno eso es un poco lo que quiero compartir este y contento ¿no? por supuesto de estar participando con ustedes y escuchando estas idiomas muy ricas que es algo importante para nosotros poder rescatar y bueno visibilizar también ¿no? muy bien creo que ahora podemos pasarnos a no palabras que es importante aprenderlas en todos los idiomas no sé si podemos compartir por ejemplo si todos ustedes tienen diferentes palabras como por ejemplo para decir te amo o te quiero ¿usan una misma palabra o cómo dicen estas dos palabras? Victoriano empecemos por Victoriano Victoriano ¿cómo se dice te amo o te quiero y si usan la misma palabra o son dos palabras o frases diferentes? son dos Héctor son dos palabras diferentes te quiero comúnmente la forma más común es Nimitzneki Nimitzneki mientras que te amo sería Nimitzlazohtla Nimitzlazohtla ahora hay varios también otros otros vocabularios que van a van acompañadas de quizás de por ejemplo cuando decimos Nikuelita Nikuelita significa como me agrada ¿sí? también por ejemplo Nikishtoka Nikishtoka también significa como me agrada me atrae ya sea este a una persona o bien a un objeto Nimitzistoka o Nikishtoka dependiendo entonces hay varios Istoka Nikit Tlazohtla Tlazohtla Huelita serán los cuatro verbos diferentes ya sea para una persona amada o para algún objeto muy muy bien es muy curioso porque las dos primeras formas se parecen mucho a las que nosotros usamos en el náhuatl del salvador nosotros tenemos Nimitz Nimitznegi te quiero y Nimitz Tazuchta te amo que es muy similar no sé si podría repetir como dicen te quiero y yo repito para que escuchen la similitud Nimitz Nequi nosotros decimos Nimitz Nequi y como dicen Nimitz Tazuchta decimos nosotros esas dos palabras se parecen mucho verdad Ruperto como dicen ustedes te quiero y te amo usan dos palabras diferentes hola que tal Héctor este lo mismo que que Victoriano venimos de la misma región entonces no cambia nada nada de hecho nada decimos Nimitznegi Nimitzlazuzla Nimitzlazotla Nimitzitxtuka Nimitzamati también decimos nosotros no sé si en tu región Victoriano verdad que sí ah muy bien Nimitzamati es la otra otra parte también que se que se que se dice te quiero te amo me gustas muy bien y Jordan Jordan Teyat Jordan no es se ausentó sí 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 pues son parecidas por ejemplo pero bueno no se usan así como en español si lo pensamos desde nuestra cultura y desde nuestra visión el Timitzlazotla yo creo que le puedo decir eso a mi papá le puedo decir a mi papá no tata Timitzlazotla a mi papá a mi mamá no nana ni tlazotla a mi mamá no es literalmente no es literalmente el verbo amar sino que es un sentimiento muy fuerte que yo tengo hacia mi madre y le digo Timitzlazotla más bien su traducción literal al español me cuesta explicarlo pero bueno está como esa idea de amar y en la otra palabra que mencionan por ejemplo Timitzneke yo creo que le puedo decir tal vez a alguien que me atrae que me gusta que quiero algo más con ella le puedo decir Timitzneke como dándole un mensaje quizás indirectamente de ir más allá de ser su amigo entonces como que es distinto el sentimiento y el sentido del mensaje pero hay otro que aquí estoy analizando que es Timitz Yolita Timitz Yolita es te veo ahí en Timitz Yolita en esa expresión está el ti que es la marca de sujeto primera persona singular mitz la marca de objeto segunda persona singular yol corazón ita verbo ver entonces viene siendo algo así como Timitz Yolita te veo con el corazón algo así entonces también podría funcionar para decirle a alguien a quien amas a quien deseas con el corazón un sentimiento más allá de querer algo así y pues los demás que acaban de mencionar Victoriano y el otro hermano que también Beto Beto Mesa pues también nosotros lo usamos por ejemplo el verbo Nicuelita es cuando algo me gusta o sea en Nicuelita está igual se puede analizar morfológicamente está el Güel Güelita Nic Güelita es como mirar a alguien que que quiero mucho Nicuelita o sea yo a esa persona me gusta a mí algo así Nicuelita el Nikistoka yo realmente no lo he oído en mi región pero suena interesante lo empezaré a usar solamente Teyat Ishtoka viene de la raíz Ishti que es ojo y toca significa perseguir es como mis ojos te persiguen oh mira sí cierto está el Isht rostro y toca de seguir verdad pues sí o sea eso hacemos si te gusta algo y se mueve pues tú lo miras o la miras hacia donde va no audio Héctor micrófono ahora los hablantes en quiché de quiché como dicen te quiero o te amo usan una misma palabra usan palabras diferentes escuchamos también por región verdad por ejemplo Juanita como dice usted te quiero o te amo o ambas palabras bueno te quiero sería catuaj catuaj querer a alguien que me nazca del corazón verdad decirle esa palabra te quiero te amo catuaj ahora si digo kawaj kawaj quiero kawaj quiero y catuaj te quiero entonces como decían los compañeros son palabras que que lo expresamos con todo emoción y esas palabras están llenos de sentimientos eso eso es en idioma kiché no sé si tatno lasco o la compañera erica tendrán y y y una pregunta juanita solo tienen esta palabra para decir te quiero y te amo o te amo lo dicen de una forma diferente pues de lo que yo sé solo es catuaj te quiero entraría entraría la palabra amar ahí también muy bien muy bien erica bien catuaj si es te quiero comúnmente se utiliza esta misma palabra para te quiero y te amo pero no es nada más así como se escucha en español te quiero así como simple verdad un cariño entre amigos sino es un te quiero de yo quiero estar contigo catuaj verdad es más profundo su escritura es así catuaj pero la otra vez con un licenciado también él estaba como que analizando como podríamos decir te amo porque recordemos que ese sentimiento de querer pues lo lo sentimos verdad en el corazón pero donde sentimos el cosquilleo cuando amamos por ejemplo vemos venir a alguien que nos gusta pero no solo que nos guste sino que que sentimos esa emoción donde sentimos la emoción quisiera que me respondiera donde sentimos la emoción de verdad en el corazón sentimos esa emoción en el cosquilleo o en qué parte de nuestro cuerpo nuestro ser sentimos la emoción para mí para mí que también viene 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 del alma tal vez en el estómago Erika sí o sea en el corazón en nuestro ser pero hay una cuando vemos por primera vez ya sea alguien que nos gusta o cuando amamos y decimos ay ya la voy a ver sentimos un cosquilleo en el vientre está en el estómago entonces podríamos reformular esto desde dónde te quiero desde mi ser y dónde nace el ser del vientre verdad desde ahí hay vida entonces lo mismo puede pasar con el sentimiento de amar pero comúnmente comúnmente se utilizan esos ese término te quiero y te amo va a depender a quién se lo estamos diciendo Don Alfonso Don Alfonso utiliza esa esa misma palabra que las otras dos compañeras de Kiché del idioma Kiché su audio Don Alfonso Don Alfonso apagó su micrófono encienda su micrófono si perdón gracias a lo que han expresado Juanita y Erika así es Catuaj está ahí representándose en una sola palabra el tiempo presente con tiempo presente con la K y At es del tú o vos y Aj es la raíz de Ajahuashik o sea querer amar eso es Catuaj eh de repente es oportuno colar acá lo que decía la compañera Juana Cahuaj es al menos con nosotros acá es Cahuaj es quieres quieres estamos diciendo cero a una segunda persona que que quiere algo verdad ahora quiero acá es cuaj así sin la sin la a sino k doble b a j eso es querer cuaj quiero algo quiero comer quiero beber quiero lo que sea verdad ahora bien viene a colación la palabra muy sentida como dice Erika y lo dice también Juanita la palabra la palabra muy sentida acá lo vemos lo vemos con la palabra Nulok pero viene ya a ser mi amor Nulok por lo común se le dice a un bebé a un por su ternura eso es Nulok ya viene a ser a amar verdad Nulok mi amor pero se le dice de forma directa a quien se le dirige esa palabra Nulok y como dice Erika insisto sentido es muy muy impresionante muy vibrador podríamos decir en general katuaj es la palabra común para decir te quiero pero es porque como dice Erika muy no es solo decírselo a una persona muy muy amiga sino o conocida sino que a un ser que de verdad le nace a uno decírselo eso es lo que puedo compartir gracias Petra Petronila como dicen ustedes en mixteco estas palabras hola en si en en el mixteco variante bajo nosotros tenemos así como varias palabras que denominamos en lo que corresponde a los sentimientos un ejemplo por ejemplo si decimos te quiero kuni querer ching es tú entonces te quiero a ti la palabra te quiero kuni ching te quiero kuni de querer así te quiero kuni ching kuni querer pero también está a lo de te amo que es un poquito como un sentimiento algo más como un poco más más grande digamos entonces podríamos decir así de kuni sakeching algo de que te quiero pero más bastante así te quiero mucho así lo que va lo de te amo pero también está lo de la palabra te extraño por ejemplo que también es un sentimiento que casi va a la mano con lo de esos sentimientos que tenemos que tenemos como seres humanos te extraño te extraño te extraño bastante te extraño demasiado bueno ustedes también desde la distancia y tenemos tenemos lo de tenemos lo de la palabra me gusta que también este digamos este por ejemplo en un sentido de que kakaniching así como de que me gustas sentido así romántico digamos pero también le puedo yo decir a mi mamá mi papá por ejemplo decir kakanisui pero entonces si yo me refiero a la palabra kakanisui que estoy diciendo no es de que me gusta mi mamá o me gusta mi papá en un sentido así sino encierro un sentimiento como más a más al fondo de decir este no es de que te extraño no es sino que cómo puedo decir esa palabra este tampoco es en el sentido digamos de que si este tú ves a tu mamá tu papá alguien que que tú estimas bastante y que estén por ejemplo este no sé o enfermos no este uno les dice este aquí voy a estar y voy a dar todo no porque porque como que los estimo no pero voy a decir en la lengua o las personas de allá porque yo soy de las personas que me apego más a las personas que totalmente hablan la lengua entonces no solamente con este que sean de mi de mi generación digamos sino que siempre voy y platico más con las personas este bastante grande entonces si se dice eso de kakani kakani si kakani su ti pero es en el sentido amplio pues pero si digamos chicos entre la generación y hagan de cuenta si yo ustedes y en un sentido con los gestos que yo digo ay kakani yendo así como ay me gustan ustedes no entonces hay una diferencia en la forma de cómo decir con los gestos también este en la palabra porque yo puedo decir o en cuestiones de amistad por ejemplo con lo de los amigos no solamente vamos a decir yikwi yikwi lo de seguir amistad solamente no yo en eso va lo del cómo se llama este amigos con derechos no que que luego se maneja a mi generación digo perdón ajá la yikwi un chico no pues amistades solamente no pero este la chica también amistades solamente no así solo la sigo no es como seguir esa palabra yikwi seguir en cuestiones digamos este romanticismo ya que estamos con esta parte ahí les puedo compartir un poquito gracias muchas gracias carlos en kekchi cómo cómo dicen estas palabras te quiero y te ama existe en una forma distinta o sea hay una para cada uno para decir te quiero se dice nakatkuah general sea familiar sea digamos desconocido porque según el contexto en que se está hablando se sobreentiende el sentimiento que lleva o sea si yo le digo a mi mamá nakatkuah por el contexto en que estoy o con la persona con quien estoy la palabra cobra su sentido igual si le digo a alguien que que ya sea en el ámbito romántico o de enamorados si le digo así nakatkuah igual por ser diferente que no es de mi núcleo familiar entonces la palabra o la frase cobra su sentido romántico o sea según en el contexto en el ámbito que se diga lo que se dice cobra su sentido nakatkuah te quiero pero es digamos no es tan profundo para decir te amo igual para ni sin importar si es familiar o no como es igual que el anterior según el contexto cobra su mayor sentido nakatinrah nakatinrah como les dije sea para para familiar o para para un romanticismo nakatinrah nakatinrah es bien fácil decirlo igual nakatinrah fácil nakatinrah j j j j j j j al final nakatinrah no solamente quiero este una pequeña duda ahí lo de ra esa palabra este nosotros aquí lo manejamos pero se refiere a hombre ahí no sé si lo separamos si decimos solo ra tiene otro significado que no tiene nada que ver con el con digamos con el amor ra significa ya sea duele pica o picante ra ra si esos dos esos dos significaría o sea duele o pica ra solamente esa parte pero ya entonces de ahí es que nacería esa emoción verdad del cosquilleo que yo decía tal vez no sea dolor pero sí una emoción o sea algo que se siente físicamente lo que en español dicen las mariposas en el estómago si así se dicen bien cortos si nakatinra nakatinra no sin la j sin la j al final ah nakatinra n a nakatinra nakatinra n n t i n r a es que si yo lo puedo decir ¿sabe por qué? porque nakatin existe en mi en este en el mixeco que yo hablo yo le puedo decir nakatin ¿qué dices? ¿tú qué dices? ra hombre entonces nakatinra y se me hizo fácil de decirlo que dice que dices hombre entonces significaría así en el en el suyo nakat nakatinra si se escribe juntos pero para efectos de pronunciación así se escucha mejor nakatinra es este y te quiero es nakat cuaj ajá nakat cuaj es que at es el tú ajá ese na es la personalización ¿verdad? el pronombre que es la cuaja nakatin nakatinra está hablando de segunda persona yo pero es que el in es yo ajá pero la te la te está indicando la at es de tú el in soy yo quien está amando ¿verdad? ahí coincidimos con kiché kiché sí porque la estructura del verbo en kiché y kiché es muy similar yo estuve dando clases de kiché en el colegio y cabal cuando vimos los videos los los verbos sí tiene mucha similitud con el kachiquel y el kiché así en la estructura de verbos igual en los pronombres posesivos o pronombres personales tienen la misma estructura solo cambian pequeñas partes estuve comparando kiché que son muy similas muy bien y Cecilia ¿cómo cómo diría en kachiquel estas palabras? sí casi son similares con las del kiché puesto que como decía es el idioma madre del kachiquel entonces para decir te amo y te quiero utiliza la misma palabra solo que cambia el contexto porque aparte es de yo querer o amar a mi papá o mamá o amar a otra persona que sería mi pareja entonces sería ya tingua ya tingua de te quiero o te amo pero cambia dependiendo a qué persona le vamos a decir y si quiero decir que lo quiero o lo amo mucho decimos janila janila ya tingua otra cosa otra cosa de decir que me gustas sí me gusta utzi anset utzi anset es como me gusta mucho o te ves muy bien y otras palabras que si las traducimos no perdería en el sentido completo pero son una es una forma de decir que queremos o una forma de decir novio o novia por ejemplo para decir novio o novia decimos numet numet pero si traducimos met al español sería ceja mi ceja entonces solo se puede decir en cachiquel numet puedo decirle a mi novio o a mi novia regularmente se utiliza más en la novia y otra palabra que en español sería este flor pero en cachiquel un hombre le puede decir a una mujer nucotij nucotij mi flor pero en cachiquel quería mi amor o algo lindo que queramos decirle a nuestra pareja que más que más ah y para una palabra de extrañar ay perdón tengo gripe o yo te extraño mucho es yatinkushlaj yatinkushlaj pero más de la traducción de extrañar es como decir mi corazón o mi ser te busca esa sería esa sería la traducción más poética porque en cachiquel o en todos nuestros idiomas muchas palabras no tienen traducción exacta porque nuestros abuelos hablaban de forma poética o de forma muy sentimental o cuando una persona muere por ejemplo no decimos solo shkem sino que decimos shnapeyer se adelantó trascendió hablaban de una forma muy poética y de una forma en la que creo que las palabras llegan al corazón son algunas palabras que puedo compartirles pero para decir que lo extraño mucho podemos decir janilayatinkushlaj y pues también se les extraña a ustedes una palabrita que escuché ahí en del y que también coincidí con don Alfonso Nolasco que es donde terminaba con ra y le colocamos la j se construye la palabra raj que es desear o querer luego huaj es quiero quiero pero es quiero comer quiero dormir pero yatinguajo es de te quiero a ti o te quiero a vos yatinguajo y si se utiliza la misma palabra para te amo o te quiero Francisco Pérez ¿cómo decís en chuk esas palabras? en el chuk está el si hay hay dos hay diferencias el te quiero y el te amo es el te quiero es como ni ve sin ni ve es yo quiero y es te quiero ya digamos igual el te amo la palabra que usamos de amor es shahan hay un tal vez recordemos hay un texto en la biblia donde Jesús le pregunta a Pedro Pedro me amas Pedro me amas y Pedro dice tres veces si señor te amo o sea es la respuesta que le entonces es es quiero shahane ahí vuelve a aparecer el in ajá el in es yo ajá y ashah tú me amas eso ¿verdad? eso ahí están las similitudes también con kiché sí creo que compartimos ahí algún vocabulario la estructura ajá ¿podría repetir la palabra Francisco? te quiero es satchini ve satchini ve el te amo es aquí está mire satchinshahane esos serían las maneras formales formales de decir muy bien muy bien y tenemos a tonolek tonolek selin ¿cómo dirías cómo se dirían esas palabras en su idioma? tonolek tonolek ¿dónde estás tonolek? acá estamos es que empecé a hablar y me olvidé el micrófono porque estaba tan escuchándolo bueno a ver si lo pueden leerlo conmigo no se ve tonolek saguotek 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 esa es es algo decir como decían como venían diciendo te amo ¿no? pero te amo también eso depende de cómo lo miras depende a quién depende cómo es la corazonada de cada uno esa química esas cosas que hay ¿no? cuando cuando más de amor se nota más por las miradas por la forma de decir ¿no? es más suave eso esas cosas ¿no? a los padres a los hijos hasta los hermanos eso es saguotek y la otra es a ver ahí ya vela ya vela ya vela ya vela eso es como algo que me gusta ¿no? degustar me gusta me gusta ese color me gusta esa remera me gusta esa bicicleta me gusta esa zapatilla me gusta ese sombrero eso es algo como que algo que me gusta ¿no? así como que el que también el que mira y esto es lo que me gusta ¿no? me gusta me gusta esto me gusta ¿no? y eso es también pero también le puedes decir a la novia a una amiga a una cuando están comenzando recién conocerse después va pasando a la otra palabra que eso también como que es una transición ¿no? ese es un poco de las dos palabras del idioma home que es acá en Argentina que se hablan en tres provincias provincias que son Formosa Salta y Chaco y bueno después en la parte del gran capital de la capital de Buenos Aires que sería Buenos Aires y bueno hay barrios que todavía se trata de hablar este idioma que bien muy bien ahora me parece que tal vez la parte del público que nos está viendo tiene algún par de preguntas y sería bueno que las dejara en los en los comentarios por si quieren saber cómo se dice alguna palabra o alguna frase sería bueno que lo dejaran en los comentarios y nosotros le vamos a dar lectura más adelante para que lo podamos decir cada uno de nuestros de nuestros idiomas pero antes de eso en lo que las personas que nos están viendo dejan sus inquietudes sus preguntas o sus palabras o sus frases me gustaría todos en nuestros idiomas probablemente tenemos palabras que nos gusten mucho entonces tendrán alguna palabra que ustedes consideren como su palabra favorita y por qué esa sería la pregunta comenzamos con con Erika bueno tal vez una palabra que me guste me guste no tengo exactamente porque digamos la palabra hablada se configura de varias de varias palabras y esto pues forman oraciones que a la vez forman frases y estos y estas frases se convierten en diálogos entonces todo eso pero si si eligiera alguna palabra sería katir jamam verdad nuestras abuelas y abuelos porque de esas palabras emanan sabiduría emanan conocimientos que se van transmitiendo de generación en generación estas abuelas katir jamam si en algún momento fallecen se van junto con ellos muchos conocimientos entonces conservarlos no solo desde 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 lo físico sino desde la palabra que las generaciones actuales mencionen katir jamam o sea que tengan cierta validez para ellos estas frases como personas en sí hablantes como personas con sabiduría sería muy necesario conservarlo tanto en la familia en las escuelas en todos los ámbitos porque ya no se mencionan ni siquiera en este momento ya ni se visitan ¿verdad? entonces se cree que los abuelos y abuelas ah es que ya son grandes es que ya no saben qué hacer ya no entienden y no es esto sino hay mucha sabiduría en ellos que creo que es muy necesario e indispensable ir conservando toda esta sabiduría quisiera hablar mucho pero sé que hay mucho y les voy a dejar el espacio Martíos Erika ni mucho sabiduría Martíos muy bien Cecilia no sé si tienes alguna palabra que consideres que sea una palabra favorita en tu idioma tal vez por el significado que tiene no sé escuchamos gracias Héctor Mateos Chávez bueno yo creo que una de las palabras favoritas y ahorita que dijiste ¿cuál es su palabra favorita? la primera palabra que se me vino fue jatero achulef jatero achulef le decimos a la madre naturaleza o a lo que en español se le llama tierra que es algo así como que la tierra pero en nuestro idioma le damos un sentido más armónico más especial algo que nos une a ella que es nuestra madre que sería jatero achulef tierra o naturaleza entonces jatero achulef es nuestra madre naturaleza y me llega mucho al corazón porque es ella quien nos da todo es de ella porque vivimos y es en ella sobre quien vivimos y estamos y nos sustenta ¿verdad? y en Cachiquel y creo que en todos los idiomas hacemos referencia a todos estos espacios o a todas a todas estas energías por ejemplo al fuego que es muy es muy importante también en nuestra cultura que decimos rirak o jamamak que es el abuelo el abuelo fuego y que nos regala tanta sabiduría entonces hay muchas palabras que nos hacen conectarnos como una familia con todo esto que nos rodea Matías muy bien Petra Petra ¿cuál sería su palabra? bueno mi palabra favorita es Itasabi esa palabra porque le he dado mucho significado le he dado así como mucho no sé mucho amor a esa palabra y prácticamente cambié mi nombre Petronila no es que no me guste me gusta pero cambié mi nombre a hacerle honor digamos al Tnusabi lo que es palabra de la lluvia que es el mixteco pero pues ya casi no me gusta ocupar mucho mixteco siempre digo lo de Tnusabi y el Tnusabi pues es Itasabi que si es literal es Ita flor sabi lluvia entonces flor de la lluvia pero que si existe digamos en el pueblo es el famoso lirio silvestre por lo tanto en mi facebook aparezco así como Itasabi y pues tengo ahí lo que es el lirio silvestre pero por qué este Itasabi no pues si es comúnmente una flor este un lirio no no porque el famoso lirio silvestre nace cuando empieza la lluvia se empieza a dar entonces tiene un proceso de vida también de que cuando va acabando la lluvia también va a ir desvaneciendo y se acaba o sea en tiempo de sequía no hay no tiene lo que necesita es lluvia y entonces nosotros como seres humanos yo le doy así de que somos también como una flor estamos aquí sobre la faz de la tierra y vamos tenemos un proceso de vida y que no sabemos en qué momento pues ahí termina pero también si estamos en esta tierra necesitamos de quién de la lluvia no solamente podemos estar así sobre la tierra sino que precisamente tiene que estar la lluvia para que nosotros podamos vivir porque el ser vivo es todo de la lluvia y si no hay lluvia simplemente no tenemos vida entonces por lo tanto yo me quedo y estoy siempre con lo de Itasabi en todo todo momento Itasabi entonces ya ahorita así como que hasta en la familia y hasta mis hermanos ya como que me dicen ya Itasabi y así como de que ya creo que me voy a cambiar de nombre y algo así bonito Itasabi muy bonito gracias don Alfonso compártanos su palabra por favor gracias Héctor la palabra mía muy especial de muchísimo tiempo que lo tengo en la boca en mi mente en mi corazón y en todas partes es Nubinak Nubinak así tal vez lo puedan escribir N-U-W-I-N-A-Q Nubinak que significa mi gente eso es una palabra que me lleva a toda mi gente de mi identidad no 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 necesariamente la quiche sí desde la quiche por supuesto hacia toda otra identidad originaria incluso toda persona que se identifique como como pueblo originario puede ser de otro continente eso es esa es mi gente porque es hemos sido la gente sufrida la gente invisibilizada si se quiere cuánta cosa ha pasado pues eso es lo que me lleva hacia las personas Nubinak amo mucho esa palabra y dentro de esa palabra está toda mi gente ahí están todos todos los que estamos participando y los que nos están viendo pues vienen a ser parte también eso es Héctor gracias gracias Teyat cuál es su palabra Teyat sí quiero compartirles una que en particular me gusta mucho porque como comunidad nos une nos 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 une nos hermana cada temporada y la palabra es en el 2015 de hecho me invitaron a publicar en este librito de intraducible son es una palabra intraducible porque no es tan fácil trasvasarlo al español y la explicación de la palabra atzahzilisle es que para las culturas mesoamericanas la agricultura es una actividad de suma importancia y de ahí que alrededor de ella existen faenas ceremonias rituales agrícolas etcétera entre la comunidad náhuatl por ejemplo existe una liturgia agrícola conocida como atzahzilisle expresión que significa clamor por el agua para que haya una buena temporada agrícola es fundamental que se realice cada año un ritual que consiste en realizar diversas ofrendas y plegarias en honor a las aguas pluviales en otras palabras atlaloc el atzahzilisle se realiza con mucho fervor espiritual el punto álgido de esta ceremonia solemne se ubica entre los meses de abril y mayo algunos lo han relacionado con la fiesta de la santa cruz sin embargo dado que es una práctica indoamericana ancestral el atzahzilisle es sobre todo un ritual consuetudinario en el que subyase la forma de ver sentir y entender el mundo en torno a la agricultura y bueno tengo dos ejemplos de en qué contexto se usa por ejemplo la palabra atzahzilisle por ejemplo mi abuelito ayuna sin falta ante el inminente atzahzilisle el otro ejemplo es en esta temporada hay mucha sequía porque muchos ya no toman en serio el atzahzilisle es la palabra gracias muy bien gracias interesante tonolec cuál sería su palabra por qué tonolec tonolec son los espíritus de la naturaleza mi nombre es tonolec es un pajarito de garrapiña igual que la lechuza pero mucho más chiquita cuando nací mi abuelo era también como curandero y me regaló este nombre y mis padres también por supuesto y creo que esa palabra no web también estaban junto con mis abuelos con mis padres con la gente de mi comunidad y es parte también de la naturaleza y que son los cuidadores de la naturaleza creo que esa palabra sirve para todo lo que es la 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 cosmovisión del pueblo de todos los pueblos creo que aunan todo es la unidad es la reciprocidad junto con la naturaleza que nos cuida que nos da de comer y eso creo que es algo importante y siempre lo guardo esa 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 palabra y llevándola cuando cuando me enteré que me me dieron este nombre fue que también le puse mucho más en práctica al nombre mío ¿no? muy bien muy bien muy bien ahora Carlos Carlos Che nos podrías compartir tu palabra no sé si mi señal no sé si mi señal está un poco débil pero a veces está bien aquí se mira bien te escuchamos bien mi palabra favorita es QAM QAM Y U glotal A M QAM que significa vida porque ¿podrían deletrear otra vez por favor? Y U ahorita le vamos está está muy iluminado ah Iván ya gracias Maltiosh Chonte sí ya vamos U glotal A I M bueno significa vida porque me gusta mucho porque de donde soy originario de San Pedro Carchalto de Rapaz hay mucha naturaleza todavía muchos árboles muchas montañas mucho bosque todavía y la palabra vida hace relación a todo a nosotros a las plantas a lo que hay en el río a lo que hay en las montañas o sea para mí la palabra QAM engloba todo tanto como nosotros como seres humanos y cualquier otro ser vivo que tenga vida por eso me gusta mucho porque es como la armonía entre naturaleza y ser vivo por eso me gusta mucho esa palabra es una palabra que cuando se dice yo siento que dice o nos trata de decir el universo solo es el planeta el universo todo lo que sea es uno solo porque unifica todo lo que tiene vida muy bien gracias eh Victoriano nos comparte tu palabra por favor sí muchas gracias Héctor eh bueno yo creo que muchas muchas palabras son muy hermosas en la lengua mexicana en la lengua náhuatl creo que podría mencionar sería yol chicagualistli sería más o menos así yol chicagualistli yol chicagualistli yol chicagualistli la traducción libre al español puede ser fuerza fortaleza si fuerza o fortaleza pero si lo cortamos viene de yol viene del primer sustantivo que significa corazón chicagualistli significa dureza ahora en español eh tener un corazón duro es una connotación negativa si mientras que la lengua náhuatl es una connotación positiva es decir tener fuerza tener dureza es una connotación positiva en nuestra lengua a raíz de esta palabra yol que después se verbaliza a yolitía soy yolitía yolía eh al verbo vivir si ah yo tengo un programa dominical los domingos a las 9 de la mañana se llama yolitía totláctol y yolitía es una forma verbalizada de corazón es como corazonar nuestra palabra posiblemente otra forma libre es como renacer la palabra o nuestra palabra renace o nuestra nuestra palabra tiene corazón entonces yo creo que podría apuntar esta primera palabra yol chicagualistli que para mí tiene una una connotación muy muy este muy positiva aunque alguna veces me dijeron en español hablando en español victoriano tienes un corazón muy duro y yo decía si yo tengo un corazón muy duro no como una forma presumiendo de ser una forma este positiva y lo que me decían victoriano es quizás un poco enojón lo que quizás querían decirme entonces este o no obedecía posiblemente no entonces para mí yol chicagualistli es una palabra muy muy importante muy bien gracias muchas gracias juanita nos podría compartir su palabra vicky muy bien pues yo les cuento que mi palabra es por el debido respeto que tengo y por lo que me inculcó mi abuela paterna es Ucush Ucushulev Ucushká y Ucushulev pero me aferro más a Ucushulev porque Ucushulev nos referimos a la sagrada madre naturaleza a la tierra porque si yo siembro el maíz el frijol la que le da vida es la tierra las primeras gotas de lluvia de lo que pienso porque mi nahual es diez ajpú me gusta sembrar y todo lo que siembro prospera germina y da fruto que bien soy diez ajpú he nacido el mes de mayo amo la naturaleza las flores el canto de los pájaros las primeras lluvias e inclusive cuando yo me mojo a mí no me importa si me enfermo o no pero empapada me encanta canto bajo la lluvia respiro bajo la lluvia y y hago tantas cosas entonces amo la naturaleza respeto a la sagrada madre tierra porque mi abuela desde pequeña me inculcó que tenemos que respetar cuando caminamos tenemos que tener mucho respeto e inclusive cuando cortamos las primeras hojas de la milpa ella utiliza el incensario invoca la jao con mucho respeto con mucha reverencia y por lo tanto me identifico mucho con el okushka okushulew okushulew quiere decir el corazón de la tierra josh jordan 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 nos podrías compartir tu palabra bien este primero una disculpa no estuve aparte aquí hay fallas técnicas pero bueno me integro de nuevo bien comparto la palabra con victoriano este también pensaba mucho en esa parte y yo el chicago es una palabra que representa muchas cosas mucha parte de esa fortaleza interna que tenemos y eso que nos ayuda a lograr muchas este muchas cosas no siempre que queremos hacer algo y vemos que que no se puede o que es difícil siempre siempre sale esa fuerza no siempre sale esa fuerza interna que nos apoya y que pues nos dice si se puede y pues eso la otra parte mi segunda palabra igual hace mucha referencia a mi proyecto que abordo que es Shippatlani la palabra patlani que es volar considero que igual representa gran parte de lo que soy de lo que tengo así como parte de 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 la cosmovisión que tengo que es hacia el nahualismo en donde yo me represento con un pájaro en la parte del vuelo y esa libertad que cada uno de nosotros tiene entonces creo que teniendo esa 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 fortaleza interna pueden lograr muchas cosas y pues a veces como que nos tenemos o nos ponemos barreras pero sin embargo pues todo mundo supuesto cosas no se ha dicho esto no se puede lograr o esto no se puede ser pero pues teniendo la fuerza interna pues se demuestra y se puede lograr diversos proyectos entonces en ese sentido pues creo que todo llegar a alcanzar como que ese vuelo ese vuelo a nuestras ideas ese vuelo a nuestros proyectos ese vuelo a pues a ser gran parte de nuestra identidad y no dejando de lado haciendo la invitación a los demás no el chipatlani pues la parte indicativa no el que tú también lo puedes hacer así como yo lo hago creo que lo podemos hacer y respetándonos unos a forma y pues este para aquí estamos compartiendo un poco de todo lo que nos y creo que serían esas dos mis palabras muchas gracias jordan francisco cuáles serían tus palabras o tu palabra si escuchan si mi palabra si esta vamos a ver es paz sería enchu sería de esta manera a ver si pueden ver no es un colal un colal así un colal un colal glotal es paz nada más entonces eso sería mi palabra como que favorita es más como que como que hay una ausencia digamos de esto en nuestro Guatemala entonces es como es como como un anhelo pues por eso por eso es mi palabra con colal muchas gracias y tenemos a Ruperto hola hola bueno coincido con Jordan y también con Victor ya no tiene muchas palabras muy bonitas pero me gusta más que es del todos desde la resistencia desde el trabajo colectivo el trabajo en comunidad desde el agrietar desde el agrietarnos Matimo yol Matimo yol Chikahuaca es mi palabra favorita y qué significa realmente sería fuerza en el alma fuerza en el corazón muchas gracias creo que yo soy el último mi palabra favorita sería ni yulpagi que tiene que ver con el corazón y expresa una alegría pero una alegría o sea elevada mucho más fuerte solo pagui ni pagui es yo estoy feliz pero si yo digo ni yulpagi estoy diciendo que mi corazón está alegre que mi corazón se está riendo es una palabra es una palabra pero expresa en español tengo que ocupar varias palabras para yo poder traducirla ni como o sea decir como mi corazón está alegre o mi corazón se ríe es ni yulpagi esa es la palabra que más me gusta y ahora sí para terminar creo que lo podemos hacer así bien puntual estuve leyendo los comentarios en facebook y creo que así puntualmente para 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 no extendernos tanto elegí algunos comentarios que nos habían dejado entonces nos preguntan cómo se dice alma o espíritu y también eso nos lo pregunta Rolly Ruiz creo que podemos decirlo así brevemente verdad y también nos pregunta Samuel cómo podemos él nos hace un listado de palabras pero tienen que ver con la familia podemos mencionar algunos dos o tres familiares mamá papá mamá papá y abuela por ejemplo podemos decir entonces tratemos de traducir alma espíritu mamá papá y abuela así brevemente para para no extendernos tanto verdad empezamos si quiere con don Alfonso gracias alma de repente no tiene una traducción literal como dicen los compañeros lo que podemos llevar a una similitud de ese espíritu que es islap islap termina en B alta glotalizada y como diría mamá papá y abuela una sílaba una sílaba mamá nan n n a n de nada nan papá stat t a t abuela casi 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 es un sustantivo siempre poseído watit mi abuela watit si lo digo solo como sustantivo atit sería pero ya viene de dar similitud o sinónimo con decir o parónimo con decir hembra de animal entonces por lo mismo es que se mantiene como un sustantivo poseído watit ahuatit ratit ratit nada más muy bien gracias en náhuatl en el salvador mamá se dice prácticamente igual nosotros decimos nunan mi mamá nunan nutegu mi papá y abuela sería nunoya mi abuela siempre llevan nu porque nosotros debemos expresar de quién es ese familiar entonces tengo que expresar que es mi abuela nunoya nunan o nutegu con respecto a las palabras alma y espíritu en náhuatl nosotros tenemos tres componentes que son espirituales digámoslo así el primero es el tú nal tenemos el ijiyu y tenemos y bueno si tenemos estas dos cosas tenemos yultuk entonces tal vez no es lo más cercano a tener espíritu o tener alma ¿por qué? porque el túnel es como una energía que te mantiene vivo el ijiyu es el aliento es el alma prácticamente cuando uno muere pierde el ijiyu y bueno si se tienen esas dos cosas tenemos yultuk que es la vida en sí estar vivo Deyat si retomando lo que has comentado Héctor las acepciones y el sentido semántico de espíritu y alma desde mi punto de vista fue todo un proceso de catequización que nos metieron en nuestras cabezas a sangre a sangre y con la fuerza y con el fuego pero desde nuestra visión tenemos una palabra que alude precisamente a lo que tú dices a nuestra energía no tonal este tonal es muy delicado hay que cuidarlo todos lo tenemos todas las personas tenemos nuestro tonal independientemente de la cultura que uno sea desde la visión náhuatl y cuando uno pierde su tonal que puede ser en algún lugar peligroso por ejemplo se me ocurre ahorita en el río nadando si te asustas porque a lo mejor no hiciste bien el clavado y te querías ahogar o había un ojo de agua en fin puedes perder ahí tu tonal entonces hay todo un ritual para recuperar esa fuerza interna le llamaría como esa fuerza interna esa energía ese tonal que hay que recuperar que en una traducción libre al español vendría siendo como alma o espíritu pero no desde el punto de vista religioso occidental sino desde la mesoamericana es no tonal mi energía mi fuerza interna que radica tal vez en esta parte en esta parte radica esa fuerza interna el tonal pero también puede estar aquí en la cabeza eso lo saben los más ancianos que son curanderos y que pueden recuperarte esa energía el tonal este para mí sería eso no sé qué otras palabras bueno en mi variante para decir mi mamá decimos no nana mi papá decimos no tata pero se puede decir nada más madre nantle o padre tacle y abuelo abuelo nosotros usamos el préstamo del español decimos novelo cuando digo novelo quiero decir mi abuelo cuando digo novela quiero decir mi abuela pero en el náhuatl antiguo tenemos también nuestras palabras y que quizás valdría la pena recuperar por ejemplo para decir mi abuelo en el náhuatl antiguo se diría no coltsin o reduplicado no co coltsin y mi abuela nosictsin que es hasta es curioso porque nosictsin mi abuela es como decir mi liebre porque al liebre se dice siftle o siftle depende de la variante y como que esa palabra se agarra ese léxico para decir también o hacer referencia a mi abuela ahí habría que estudiar por qué agarramos esa palabra para decir abuela pero serían esas palabras que les podría compartir en mi variante muchas gracias tono tono lec podrían compartirnos como se dice alma espíritu y mamá papá y abuela por favor chera es mamá tagare es papá y akaya es hermanos como creo que he presentado antes y es como es el el ser es el ser más allá lo espiritual más allá no ese es el nombre que se le puso en el como es el como que el espíritu del 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 acompañante del no el no son los espíritus de la naturaleza creo que es eso más o menos lo que tengo entendido hasta ahora que me han enseñado el que sería eso no es el no sé es medio difícil de explicar pero esa es la palabra que digamos más o menos está en en esto no del que me han enseñado para poder más o menos tener algo de poder pronunciarlo y este decirlo qué es lo que significa más o menos eso eso ese esa esa espiritualidad ese eso es lo que se trata de de decir ¿no? un poco eso es el significado de que se le da ¿no? a lo escrito más que nada hasta ahora pero después el ¿qué sería eso? la 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 espiritualidad un poco más allá de las personas bueno eso es un poco bueno muchas gracias eh Carlos ¿cómo diría esas palabras? alma espíritu mamá papá y abuela muy bien eh alma se dice ch'ol o también se puede decir ch'i ch'ol centro del como centro de lo más profundo ¿verdad? ch'i ch'ol espíritu musieh musieh espíritu mamá se dice na n-a glotal na eh papá se dice yukua y-u-w-a yukua abuelo eh se dice kuachin eh y abuela se dice na ch'in pero eh esas dos palabras que abuelo abuela también eh es como en lo que en el caso del te amo ¿verdad? cobra sentido en el contexto en que se dice por ejemplo si digo na ch'in puede significar también madrina si digo así al aire nada más sin tener una persona enfrente eh na ch'in eh significa madrina pero si le digo a mi familia que nachin ya se entiende que le estoy diciendo que es mi abuela nachin abuela o madrina cuachin abuelo o abuela perdón abuelo abuelo madrino madrino padrino perdón muchas gracias eh victoriano se va mi señal bien aquí tengo anotadas las palabras que eh estamos haciendo reducción no tonal literalmente significa mi sol si no tonal viene de tonali mientras que tonatiu es una forma verbalizada con un con una construcción con tí ligadura más auxiliar tonatiu dicen en español ¿no? como nombre propio pero literalmente es tonali que puede significar eh mi sombra también no tonal literalmente significa mi sombra o mi sol eh nonana es una forma no reverencial quizás una forma libre pero se puede decir nonantzin eh una forma con una forma más apreciativa nototat notata mi padre notata sonota una forma corta sononan una forma corta pero podemos agregarle sufijo reverencial notatzin sonotat nototatzin para mi abuelo decimos nototata nototata notonana para mi abuela también una forma antigua eh aunque en otras variantes dialectales lo tienen muy presente nototatzin sería mi abuelito o mi apreciado abuelo si eh y notatzin sería para abuela si también podemos decir tenantzin para abuela eh pero tenantzin se traduciría como apreciada madre de alguien porque lleva un prefijo te que es para persona o gente la apreciada madre de alguien tenantzin entonces serían entonces serían mis palabras gracias victoriano muchas gracias y tenemos mucho en común en esas palabras prácticamente las entendí todos menos abuela y abuela que si cambian eh Juanita Vicky bueno la escuchamos muy bien pues es una nueva palabra para mí de lo que dijo Tatno Lasco en realidad Islap Islap el espíritu es un espíritu que que como que en en el momento uno como ser humano cuando camina en el bosque en la montaña yo siento y trato la manera de concentrarme para sentir y para escuchar el espíritu del bosque y yo yo lo siento yo lo vivo y y lo escucho a través de del canto de los pájaros a través del aire a través del del murmullo del río yo lo considero así el espíritu como que está a nuestro alrededor lo sentimos lo palpamos y y ver no 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 lo podemos ver sino que el espíritu yo lo lo comparo cuando voy al bosque y lo escucho y en en realidad lo he sentido en carne propia ahora mamá nunan nunan sería mi mamá tat mi papá watit mi abuela concidimos con tat no lasco solo faltaría nuestra hermana erica no sé qué qué diría ella pero en nuestro idioma quiche tiene mucha similitud las palabras que que se expresan de las de las tres palabras que usted dijo ahora nos entendemos y nos comunicamos entre sí y es muy curioso porque en agua también bueno al menos yo yo digo nunan para decir mi mamá entonces también coincidieron con 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 el náhuatl nunan mi mamá así es incluso con el victoriano incluso con el victoriano porque no es el posesivo solo cambia en la o sí sí así muy bien ahora iría jordan jordan bien este en primera parte me parece que comentaban acerca del alma espíritu este igual coincido con el que es parte esencial de nuestro ser por otro lado este está el entonces ahí este pues también se relaciona un poco con con la parte espiritual tu yo yo nuestra esencia o mi esencia en caso para decir mamá también emplean él no pues es el posesivo y papá y abuelo o abuela como dirías jordan se le fue la señal quedó congelado sí bueno ahora que retalmar bueno erica bien animá dependiendo si es el alma el corazón como tal y podría ser bueno el corazón en quiche también se le llama animá verdad y la parte de acá pero cuando ya es en un sentido más profundo o sea todo alma también como recibe un poco de referencia al español que muchos lo conocen como animá por ejemplo cuando alguien muere dicen shesh animá salió su alma verdad su alma se retiró de su cuero entonces así sería animá y reanimá ya poseído verdad tercera persona espíritu espíritu y muchos lo conocen como ushlap ushlap espíritu pero también es eso que nos da vida o sea si no hay espíritu no hay ushlap no hay respirar entonces podríamos tomar eso también como cuando respiramos entonces hay un espíritu hay vida respiramos ushlap por ejemplo los que profesan la religión y dicen espíritu santo lo llaman como ushlap así yo digo nunan estoy diciendo mi mamá o digo anan porque se puede poseer verdad yo sí puedo poseer a mi familia pero no puedo poseer los elementos de la naturaleza a menos que lo esté aplicando en algo más cosmogónico literario un poema sí puedo poseer elementos de la naturaleza como el sol la luna entonces por eso cuando decimos nunan automáticamente es mi mamá o anan tu mamá pero si solo decimos lenan entonces sería la señora o igual que tat verdad nutat mi papá pero si solo digo tat tat también es señor tía estaban diciendo ahí le decimos chutinan tía tía chutinan ah qué más ah bueno abuelo abuelo en el sentido más antiguo por eso fue mi palabra favorita abuelo es mam y abuela atit cuando por eso es que cuando se menciona esas palabras jamás se separa siempre decimos atit mam o katit jamam porque son parte de la complementariedad y la dualidad pero también ya actualmente muchos conocen como nor muchos por lo menos donde vivo actualmente nor se dicen abuelo y noi a abuela entonces muchos dicen hor noi la abuela o noya verdad y to lord es abuelo entonces muchos se llaman como tat nor tat nu tat nor mi abuelo pero va a depender mucho desde donde estemos pero el sentido muy antiguo 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 de nuestros abuelos es atit mam o katit mam nuestros abuelos muy bien muy bien erica muchas gracias en ese último coincidimos nosotros decimos abuelo nutatanoy y nunoya mi abuela hay coincidencia petra buenas noches nos seguimos aquí hola este miren que nos a lo mejor coincidimos con la parte de que empieza algo complicado no para dar como tal una definición porque estamos como muy acostumbrados a retomar las cosas de manera literal entonces lo digo por mi porque a mi si me ha costado un poquito acercar esos pensamientos que son realmente puros no porque en sí si lo retomamos este así alma ya los hablantes en mi pueblo pues ya le dicen así alma alma no pero este pensándolo así de una manera de como lo decía la gente así como más grande los abuelitos digamos y ni y ni corazón no pero este alma espíritu Tati pero haga de cuenta que si vamos y decimos eso Tati a la gente que ya ahorita está acostumbrado a hablar de manera literal va a decir es viento pero ellos anteriormente lo relacionaban así como que si nosotros morimos nos convertimos como en viento no y regresamos ellos decían tanto Tati nos volvemos viento bueno por qué por qué a eso no es cuando decían a veces este Tati se acabó su aire se acabó su viento pero se refiere a lo de la respiración no cuando una persona da sus últimos ya suspiros por ejemplo ya en su último momento de vida cuando ya está entre vida y muerte ellos le van a decir y se acabó dio el último suspiro y se murió pero si viene lo de la palabra Tati viento aire a respiración algo que te da vida que te hace que vivas entonces si es regresar un poquito no es de decir Tati porque Tati es viento así así literal y muchas personas van a pensar eso no pues es que Tati viento no sino que va un poquito más allá en el sentido digamos este no sé más antiguo no este porque también está lo del lo del animal y vida no que eso ya a lo mejor se aleja un poquito lo del Nahual este creo que muchos lo hemos escuchado esa parte no entonces se hace cuenta este se murió tu Nahual te moriste tú estás muerto tú entonces este animal de vida a eso no este vamos creo que alejándonos un poquito a eso a lo que es realmente alma y espíritu que es aviento la palabra este mamá la palabra mamá pero este lo vamos retomando así como una parte de ser hembra digamos así este ahora viene con lo de los pronombres porque porque si yo digo mi mamá te voy a decir sui que es la i que denota a mío a mi mi mamá no y ya si es para tu mamá este yo voy a decir sui la n que ya este va para tu mamá no la palabra papá su tu padre papá por eso al sacerdote ellos le dicen así este su tu le dicen por lo del padre su ti mi papá su tu tu papá abuela chitna y ya mi abuelita o sea mi abuela mía chitna y digo tu abuela chitna tu abuela creo que hasta ahí son las palabras verdad hay otra si verdad bueno pues hasta ahí yo les puedo compartir muchas gracias iríamos con francisco escuchan las palabras aquí voy a mostrar de nuevo alma que vamos a ver vamos a ver aquí sería spishan es como spishan es no solo nosotros también digamos es es más referente a corazón no es así alma sino cuando decimos pishan es espíritu del agua pishan en que espíritu de la piedra pishan es mi corazón entonces esto es lo referente a alma y espíritu y mamá puede ser nunin o el in puede ir antes y nun que sería mi mamá pero normalmente dice nunin papá es mamín o in mam mamine eso lo escribí también en el comentario de repente pueda comentar un poquito sobre lo que es ánima y animá si mal no estoy en el español existe la palabra ánima y es lo que se viene a dar como un préstamo lingüístico en el caso nuestro de kiché en cantel se utiliza eso también ánima animá pero es como una kichéización de la palabra ánima entonces eso es solo un podríamos decir un préstamo lingüístico ahora eso es en cuanto a lo que mencionaba Erika verdad porque kush también es esencia es corazón es núcleo entonces sí es la parte central de la persona también viene a darse como sinónimo de islam o sea que el islam es lo que decía Petra el viento el el viento el aire pues lo que se se respira sale y entra de uno también significa olor entonces kush también es núcleo por eso mencionaba Juanita okush kaj okush lejos o sea centro o corazón del cielo y de la tierra es un breve comentario sobre lo que es eh ánima y lo que viene a dar con eh kush uku ya es corazón de la u es el posesivo nada más gracias de mi parte bueno eh y tenemos eh eh Ruperto nos falta Ruperto luego Cecilia y Jordan que se nos cortó por ahí entonces eh Ruperto Beto enciende tu micrófono Beto listo que la la primera palabra que diría no tonal ¿verdad? eso fue bueno nosotros decimos bueno tonal es espíritu y eh para decir mamá nosotros decimos nana para decir papá decimos tata y para decir abuelo decimos no güey no güey tata como es el abuelo grande sería traducido literalmente ¿no? para decir eh abuela decimos no güey nana mi grande mamá y coincido con lo que dice victoriano de tenancy se refiere a la abuela de otra persona a una un vecino puede ser una tía que ya está grande una persona grande le decimos tenancy pero a nuestra abuela nuestra abuela y nuestro abuelo decimos a nuestra abuela le decimos le decimos güey nana y a nuestro abuelo le decimos güey tata gracias 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 eh cecilia gracias este pues justo lo que decía teyatl que creo que alma y espíritu está como que son palabras muy ah como fuera de nuestro contexto o decir muy eh bueno que creo que no nos pertenecen porque desde nuestra cultura está lo que es la energía todo lo que existe es energía y en cachiquiel sería uchuqabil que es la energía el que todos tenemos una energía pero sí existe también traducción de alma y espíritu que sería ánima o rukush que ya lo explicó también tratando de lasco y que también ánima se le dice a los fantasmas luego este que también si hablamos de energía todos los lugares tienen un un cuidador o todos tienen una energía que los representa que sería en este caso el rajahual el rajahual es la energía cuidadora de los cerros de las montañas de los de de todos los lugares que existen todo tiene un cuidador que en cachiquiel nosotros le llamamos rajahual este para decir mamá mamá solo así no mi mamá sino solo mamá sería te pero si digo mi mamá digo no te se utiliza el no para poseer y mi papá no tatá y mi abuela watí mi abuelo no mamá esas serían las palabras muchas gracias y por último tenemos a jordan que se le cortó en su participación y no sé si quisiera terminar jordan porque se le interrumpió ahí la comunicación jordan si jordan enciende tu micrófono escuchan ya está bien intentaba que me parece que se me contó hablando de papá y mamá para decir palabra este nota mi papá pero no pai no pai que es este mi papá también empleamos no nan en nantli pero lo que igual empleamos mucho la palabra de ahí de mi comunidad es no mai no mai y para abuelita nosotros decimos nocivati igual hay una está el prefijo posesivo del no y sumamos el de sihuatl que es este mujer literalmente diría mi mujercita es la forma cariñosa en la que llamamos a nuestras abuelitas y para abuelo realmente tenemos el préstamo igual del español y pues así los llamamos no abuelito sería eso muy bien muchas gracias carlos una consulta ya habías participado en esta ronda así carlos ella casi al principio carlos sí ya participé ah bueno bueno entonces eso sería todo por hoy porque nos estamos extendiendo mucho creo que solo digamos unas palabras así breves para despedirnos y les agradezco mucho a todos por su participación gracias por estar acá gracias por participar y esperemos seguir en contacto y realizar futuras actividades así verdad entonces cada quien puede decir un par de palabras y con esto damos por finalizada la sesión de ahora quien quiere ser el primero gracias compañeros gracias en mi gente como lo dije en Ubinak gracias Héctor por reunirnos Maltiosh Tazna bien yo solamente haría o hago una invitación a todo el pueblo latinoamericano que antes de pensar en unas lenguas extranjeras pensar que piensen en las lenguas latinoamericanas o indoamericanas Tlaxcamate muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todos que estén muy bien donde quiera que se encuentren que Dios bendiga a cada uno de ustedes Aprendamos y divulguemos nuestros idiomas que no nos dé pena usarlo eso muchas gracias a todos por vernos por estar acompañándonos en esta noche y conservemos nuestros idiomas aprendamos nuestros idiomas hay una responsabilidad más allá de hablarlo ¿verdad? y sería empezar también a aprender su escritura de esa manera vamos a empezar a entender la raíz de cada palabra de dónde viene cómo se estructura para poder entender cuál sería su similitud en este caso podríamos llamarlos como cognados ¿verdad? cuál sería su similitud con otros idiomas pero todo esto va a partir desde el momento en que escribamos palabra por palabra raíz por raíz entonces a todos muchas gracias y nos veremos pronto muchas gracias por escucharnos y por algunos errores que hemos cometido también como dije con anticipación a la par de Tad Nolasco y de la maestra Erika he aprendido mucho y tenemos que valorar y reivindicar nuestro idioma muchas gracias Héctor y a todos los hermanos y hermanas que nos acompañaron les agradezco mucho les deseo todo lo mejor feliz noche shock up y les envío un fuerte abrazo a todos y a todas y a todas muchas gracias muchas gracias Héctor gracias a todos los que nos están viendo los que están con nosotros que estuvieron a tiempo con nosotros también y pues revaloremos lo que es la lengua ancestral digamos así hablar leer y escribir y pues comentarlas y que no nos dé vergüenza hablarlos gracias 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 muchas gracias Héctor por este espacio donde podamos seguir agrietando estas lenguas que tenemos en cada cultura verdad gracias victoriano gracias gracias Petra Paco Alonso Arlia Erika Jordan muchas gracias que tengan una buena noche gracias igual muchas gracias a todos amigos compañeros de de esta maravillosa lengua es un gusto haber compartido pues nuestros saberes un gusto también este ayudarnos a fortalecer esperemos que pues las actividades continúen y pues no nos quedemos solo matrimonio estoy muy agradecida por estar en este espacio escucharles y poder verles será pues hasta una próxima y pues gracias Héctor por el espacio esperamos vernos otra vez en persona ya que creo que nos hemos visto mucho así de forma digital y ya necesitamos vernos así en persona así que les mando un abrazo gracias gracias si me lo permiten les quiero dedicar un poema es muy pequeño se llama si miradas chuecas nos ofrecen no les ofrezcamos lo mismo y nosotros mejor sin distingo engalanémosle jamás nunca jamás nos apropiemos de un rictus chueco continuemos destellando por donde surquemos y que en nuestra conciencia predomine que al volar nosotros florecemos gracias gracias francisco ibas a hablar gracias gracias a vos y porque pudimos estar juntos al final y que se pueda continuar en como como actividades para que nos animemos y animar también a otros entonces igual gracias gracias alguien más falta Muchas gracias por este encuentro y bueno, gracias también por juntarnos ahí a hermanos Héctor y victorianos ahí que se pusieron más que nada a esto de poder agitar este activismo digital que hace falta para nuestras comunidades y que me puedan escuchar y que también nosotros sabemos utilizar los medios de comunicación de todo tipo, así que bueno acá presente y cuenten conmigo con lo que sea y por supuesto estaré invitando también algunos hermanos que puedan también estar presentes en la semana que viene con la otra actividad que llevamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a todos creo que todos participaron ¿verdad? Muchas gracias les agradezco a todos por su participación quedan invitados igual nuevamente si tienen ideas de actividades podemos seguirlas coordinando la idea y la intención es hacer notar nuestros idiomas hacer notar nuestras lenguas y motivar a otros a aprenderlas también motivar a los jóvenes porque eso es una parte muy importante para que las lenguas subsistan o sigan existiendo porque si los jóvenes lo ven como algo penoso o les da pena hablarlo pero si ven a otras personas que en redes sociales están utilizando sus idiomas utilizando sus lenguas ellos se van a sentir motivados y van a querer aprenderlas o a usarlas porque a veces saben su idioma pero les da pena hablarlo entonces estas actividades de este tipo considero yo que vienen a romper esas barreras y a invitar y a motivar a otras personas a hablar sus lenguas o a aprenderlas también es una motivación entonces les agradezco mucho a todos muchas gracias también pido disculpas por los errores técnicos que tuvimos al principio muchas gracias Victoriano porque nos sacó del apuro mil gracias y gracias a todos nuevamente muchas gracias suksul padyush entonces buenas noches chica valiste ya está yo descanse en 10 chica valiste 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 Gracias.